¡Hola! Continuaremos con la tercera parte del video. Nos tocaría hacer las orejas. Y por cierto, te invito a suscribirte al canal. Se vienen nuevos proyectos que seguro te encantarán. Y para tejerlas, iniciaremos primero con un anillo mágico. Y luego vamos a tejer seis puntos bajos dentro de él. Tejamos juntas. Hacemos un punto bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis puntos bajos. Una vez hecho los seis puntos, cerramos nuestro anillo mágico. Ahora pasaremos a la ronda número dos. Siempre cuesta tejer el primer punto de la siguiente ronda, pero con un poquito de esfuerzo lo logramos. Colocamos el marcador para no perdernos. Y ahora vamos a hacer en esta ronda la siguiente secuencia. Haremos un aumento. Es decir, dos puntos bajos en un mismo punto. Y al final vamos a tener doce puntos bajos. En total seis aumentos en toda la ronda. Sigamos tejiendo, acompañados de esta melodía. No, no. No, no. Ahora pasaremos a la ronda número 3. Y hasta la ronda número 4 tejeremos solo puntos bajos. Sigamos tejiendo al compás de la música. ¡Suscríbete al canal! En esta parte voy a cortar la colita de ese hilo que me estaba un poco incomodando. Ahora sí voy a continuar a cerrar los puntos en esta vuelta número 5. Y aquí lo que voy a hacer es unir ambos puntos de cada lado para poder hacer un punto bajo. En total voy a realizar 5 puntos bajos. Así como observan. Y voy a cortar el hilo dejando una hebra larga para poder coser. Y tiramos, jalamos la punta del hilo. Así como esta haremos otra más porque en total son dos piezas. Ahora vamos a ubicarlas en la cabeza de nuestro osito con ayuda de unos alfileres. Ahora vamos a tejer la última pieza de nuestro osito. Su hocico. Iniciaremos tejiendo un anillo mágico y 6 puntos bajos dentro de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a tejer los 6 puntos dentro del anillo mágico y ahora voy a pasar a la ronda número 2. Y en esta ronda voy a tejer en total 6 aumentos. Y al final voy a tener 12 puntos. Sigamos tejiendo al compás de la música. ¡Suscríbete al canal! He llegado hasta el marcador y ahora voy a pasar a la ronda número 3. Realizo un primer punto bajo en donde voy a colocar el marcador y ahora voy a hacer un aumento. Y la secuencia en esta ronda sería un punto bajo y luego un aumento. Y al final voy a tener en total 18 puntos. Sigamos tejiendo. En esta parte no enfocó bien la cámara, pero sigamos tejiendo juntos al compás de la música. ¡Suscríbete al canal! Finalmente hemos llegado hasta el marcador y ahora pasaremos a la ronda número 4. En esta ronda tejeremos solo puntos bajos. Al final vamos a tener 18 puntos. Sigamos tejiendo. Que ya nos falta poco. ¡Suscríbete al canal! He llegado hasta el marcador, ahora voy a hacer un punto enano y voy a cortar el hilo. No voy a dejar una hebra larga, solamente voy a cortar cerca a donde he terminado. Y luego voy a esconder la punta del hilo por entre los puntos. Y para que esté más seguro le voy a hacer un nudo con las dos puntas que tengo ahí adentro. Sin ajustarlo mucho para que no pierda la forma. Y miren, así me ha quedado los cinco. Y voy a usar un hilo de color chocolate para bordarle la nariz. Voy a usar un aproximado de 60 centímetros de largo de hilo. Y lo voy a enhebrar en una aguja lanera. Y ahora van a seguir los pasos que se aprecian el video. Voy a iniciar el bordado haciendo la figura de un triángulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!